Ahí no más, vamos a conversar con este bonito tema Por aquí y por allá me ver Dos amigos y dice Yo tengo un par de tenis que les voy a platicar De tanto andar conmigo aprendieron a bailar De noche bailan solos y no me dejan dormir Que suave es este ritmo, pues al inicio divertir Ya cálmense muchachos, por favor les digo yo Pero siguen bailando y no me dejan dormir Si trato de calmarlos me comienzan a mañar ¡Qué caray, cuñados que queremos! Son misterios mágicos Llejos pero rápidos Aunque son simpáticos Son muy problemáticos Son misterios mágicos Un poco maniáticos Chicas, venga rápido Todas a bailar ¡Haz, jajajajajajaja! Que se la laguna De la segunda ¡Haz, jajajajajajaja! Cucu, 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 cucu Tante Whethers ¡Haz, jajajajajajaja! ¡Haz, jajajajajaja! Cucu, 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 cucu y su rey Qué par de tenis dejo Yo no sé qué voy a hacer Me meto siempre en lío Si no quiero Cuando pasa una chica Aprovecha la ocasión Y curvas son redondas Pero de su ropa Estamos fastidiados Queremos ilusión Con este cosmo encima Es la pura aburrición Son misterios mágicos Llegos pero rápidos Aunque son simpáticos Son muy problemáticos Son misterios mágicos Un poco maniáticos Chicas, vengan rápido Todas a bailar Con el hotel De Carita Rica Hay una más ¡Vamos! ¡Avancemos! Vamos a recordar eso Y este bonito tema Es para todas Las chiquilinas Si no estoy enamorado Porque aún no te he olvidado Tu recuerdo a mi alma Hace cosquillas Y te voy a ser sincero Tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida Chicilina Aunque yo no te regale rosa Y color de la rosa es hermosa Debes entender lo que yo quiero Y comprendí mi amor entero Extraño dos besos Abrazar tu cuerpo Hundir el deseo De mi amor sincero Ya que enamorada Te agradece a mi cara Y ser uno solo tú y yo Sigo tan enamorado Porque aún no te he olvidado Tu recuerdo a mi alma Hace cosquillas Y te voy a ser sincero Tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida Chicilina Aunque yo no te regale rosa Y color de la rosa es hermosa Debes entender lo que yo quiero Y siempre tiene amor entero Extraño dos besos Abrazar tu cuerpo Hundir el deseo De mi amor sincero Ya que enamorada Acariciar mi cara Y ser uno solo tú y yo Extraño dos besos Abrazar tu cuerpo Hundir el deseo De mi amor sincero Ya que enamorada Acariciar mi cara Y ser uno solo tú y yo 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 ¡Gracias! Esta nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todas las demás No sé por qué baila la nena No sé por qué quiere bailar Pues te gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional Y en todas las fiestas no para de bailar Esta nena linda me tiene enfocado Al mover su cuerpo me estoy acarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve este Juan Baila la quebrada, muy sensacional Y en todas las fiestas no para de bailar Esta nena linda me tiene enfocado Al mover su cuerpo me estoy acarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, 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 mira cómo baila la morena Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Mira, 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 mira cómo baila la morena Mira, 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 mira Ay, ay, qué rica dice ¡Eh!